Miren familia, ¿ustedes saben que es esto? Mamá Juana ¿Porque se lo dije? No sé si es ¿Está probado esto? Vino Mamá Juana Miel y ron Vaya siento, déjame pasar Miren familia, esta es la mamá Juana, esta es la bebida más popular que tiene la República Dominicana Apodada Viagra Dominicana Miren, la mamá Juana tiene aproximadamente 15 tipos de raíces todas medicinales Entre ellas tenemos los que es buco indio, buco caro, palos de Brasil Muy bueno Brasil Entre otras familias Miren, la mamá Juana Hacemos el proceso de esta manera Con ron, vino y miel Como pueden ver acá Le introducimos dos dedos de vino, de miel, perdón Luego tres de vino y el resto de ron Eso es si la quieren suave Si la quieren ya fuerte, le introducen más ron que vino Nosotros la preparamos así porque al cliente no le gusta con mucho alcohol O sea, dos dedos, tres dedos y luego cuatro cintos dedos de ron Si, ya si usted la quiere fuerte, si la quiere más le mete vino La quiere más floja Miren, ustedes saben por qué le llaman mamá Juana No Miren, aquí en República Dominicana Nosotros las personas mayores Acostumbramos a llamar mamá o papá ¿Qué pasa? Juana era quien elaboraba Esto Esperen familia Juana era quien elaboraba esta botella Esta botella Sanadora ¿Qué pasa? Ellos hacían truque Ellos intercambiaban Algunas personas que podrían sufrir de cualquier enfermedad Se la llevaban a esta señora Y a esta señora le preparaba una botella Que era esta Pero ella no la hacía con ron Ella la hacía con miel y agua caliente Luego llegaron unos borrachones Pero ha resultado bastante Porque esto ha salvado relaciones Es muy bueno Si usted tiene problemas con su esposo Usted le da mamá Juana en la mañana Y ya usted sabe Miren ¿Qué pasa? Las personas decían Mira, púcame una botella donde mamá Juana Púcame una botella donde mamá Juana Así fue que se fue popularizando el nombre de mamá Juana Pero no mintieron Quien la elaboraba era su prima Llamada Dora Pero por cuestión de pronunciación Se decidieron dejar Mamá Juana Estaba más fácil Mamá Juana Bien Ahora vamos a probar Mi compañero le va a dar